Tú eres mi chiquitita, tú eres la que me partes, tú eres mi carita, la gente le molestan porque tú eres mi mica, dime que la manja y tenemos química, a la gente no le interesa si conmigo tú te vas, vean lo que hablen, que comenten, vean lo que digan, lo que sienten. Si le vas, que lees, que lees, que lees, que lees, porque yo me muero contigo, yo me quedo como usted. Si le vas, que lees, que lees, que lees, que lees, si yo me muero contigo, yo me quedo como usted. A la gente le molesta, le huele y le pica que tú y yo seamos las paredes del 2020, la pared es más bonita, eso le huele y le pica, porque tenemos química práctica y es uno que no tiene las demás, por eso es que yo me muero contigo, contigo yo me voy hasta atrás. A la gente le molesta porque tú eres mi mica, dime que la manja y tenemos química, a la gente no le interesa si conmigo tú te vas, vean lo que hablen, que comenten, vean lo que digan, lo que sienten. Si le vas, que lees, que lees, que lees, que lees, porque yo me muero contigo, yo me quedo como usted. Si le vas, que lees, que lees, que lees, que lees, que lees, si yo me muero contigo, yo me quedo como usted. Mucho tiempo es de nosotros sin mirarnos, por cuestiones que nuestro padre no quería juntarnos. Pero la realidad es que tú estás conmigo, no me eches la culpa a mí, eches la culpa a tu miro. Yo no flecho, que no quiso, que no un cara nunca, porque somos buenos. Porque tú me quieres, porque yo te quiero, porque yo tengo veneno que te falte y popo, 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 popo. Ó, píjate de tu marido, que de tu vida soy yo. Vá perquè, que lees, que lees, que lees, que lees, Yo me quedo con usted. Yo la caliento a menos que la pista esté caliente y con este tema te la revetamos. No me voy a dejar la loquera. Que tú vienes a muerte y así con que cano. Si le bajas, que le, que le, que le, que le, que le. Que yo me muero contigo. Yo me quedo con usted. Si le bajas, que le, que le, que le, que le. Si yo me muero contigo. Yo me quedo con usted. En esta losa, guantes, music, bandolero. Tú me conoces, tú a mí me mueres de loco. Yo soy el merro, merro. De Cuba pa' Miami. Y de Miami pa' la Habana. Díselo yo. Estamos haciendo lo que nos alana. ¿Por qué toca? Por ley.